Muy buenos días, bienvenidos ya a la primera emisión de Noticietes, un gusto saludarle, ya nos hemos reunido para llevarle a usted toda la información, sobre todo en un inicio de semana tan esperado, ya hay muchas actividades, ya se siente esos aires navideños. ¿Cómo estás Ricky? Buenos días. Antes buenos días. Buenos días, mi regalo. Ya ves como, esa es la evasiva. Sí, cabal, buenos días, ¿qué tal? Bueno, amigos televidentes, qué gusto poder saludarles en esta mañana, por favor, mucha precaución en las calles y avenidas, en la mayoría de los sectores del Valle Capitalino está lloviznando desde muy temprano, así es que por favor a tener todas las precauciones, sabemos que este fin de semana, por cierto, fue bastante cargado de ciertas situaciones que se dieron como accidentes de tránsito y cuando llueve o llovizna, como en el caso de este momento, pues no es la excepción, así es que hay que tomar todas las precauciones del caso. Sí, sobre todo los accidentes de tránsito, en su mayoría fue por motocicletas que derraparon en el asfalto, hay que tener muchísima precaución y nosotros le tendremos los detalles de lo que ocurrió, pero desde ya le queremos pedir que tenga mucho cuidado. Así es, pero saludamos también a Axel Cardona, que se encuentra en otra parte del estudio y sobre todo con toda la información. Axel, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal mis queridísimas amigas? Vicky y Pilar, buenos días, buenos días a usted amigo televidente. Iniciamos una semana, tal como decían mis compañeras, con una pequeña brisita en horas de la madrugada y que por supuesto eso se va a mantener durante los próximos días, ya que esa consecuencia de ese frente frío que ya nos habría anunciado el Incibume en su momento, ahora solo es de tomar las precauciones, inicie esta temporada de bajas temperaturas, por supuesto que de estas recomendaciones y mucho más estaremos hablando ahora mismo. Bueno y vamos a iniciar de inmediato con esta información que ya le mencionábamos, el piloto de una motocicleta lamentablemente falleció arrollado y aparentemente por un autobús y esto ocurrió en un sector de la zona 6 de la capital guatemalteca. Un nuevo accidente dejó el fatal resultado de un hombre fallecido en la zona 5 capitalina. La motocicleta quedó a 40 metros aproximadamente del cuerpo, se desconocen las causas que generaron este fatal percance. Y al arribo de la unidad de bomberos municipales y al hacer la evaluación correspondiente a esta persona constata que lamentablemente ya no tenía signos de vida a consecuencia del trauma que recibió, esta persona se conducía en una motocicleta. El ahora fallecido respondía al nombre de Dylan Juárez de 18 años y fue identificado por un amigo que se acercó a ver y lo identificó, el amigo se llama Brian Estuardo Gómez. Además, en la 27 calle y 13 avenida de la zona 13 se registró un incidente armado que dejó herida a Maritza Azucena Hernández de 24 años de edad. Los bomberos municipales la llevaron al hospital Roosevelt y tenía varias heridas de bala. En otro hecho armado resultó herido un hombre y en estado delicado fue ingresado al hospital general San Juan de Dios por los mismos socorristas. El incidente sucedió en el lote 59 de la colonia Las Quebradas, zona 6 capitalina. Mientras tanto, un aparatoso accidente se registró en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico. Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante la madrugada del domingo en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico. En esta ocasión hablamos de un vehículo que salió volando del puente y chocó en la parte baja. Tras el fuerte impacto, el conductor falleció. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el fatal accidente, pero las autoridades informaron que se debió al abuso de velocidad. El percance vial provocó complicaciones en el tránsito desde muy temprano. Lamentable la situación de lo que sucedió el fin de semana. Nosotros le pedimos que por favor tengan mucha precaución, sobre todo por la llovizna que ya se ha registrado en diversos puntos del país. Nos vamos a ir a una pausa, 5 de la mañana, 54 minutos. Volvemos enseguida. Bueno, iniciamos rápidamente con el reporte del tránsito vehicular. A esta hora de la mañana, vea usted, tal como le habíamos indicado, esa pequeña llovizna en horas de la madrugada sigue persistiendo en algunos sectores y el asfalto sigue mojado. Este es específicamente sobre la avenida 18 calle de la zona 1. Acá es donde yo les voy a recomendar definitivamente que tengan mucho cuidado a la hora de transitar, ya que vienen vehículos que se vienen incorporando de la avenida Bolívar, los que vienen de zona 4 y por supuesto mucho peatón, que es un lugar donde hay mucha actividad comercial desde primeras de la mañana. Hay que tomar en cuenta que ya estamos en una semana donde se viene la quincena, el aguinaldo, algunos ya se los han pagado, por lo cual empieza a activarse ese movimiento económico en diferentes sectores de la ciudad capital. Este es uno de ellos definitivamente, acá es donde convergen muchos comerciantes. Por otro lado, vamos hacia la avenida Mariscal, vea usted, a esta hora de la mañana del anillo periférico, a esta altura, pues ya también se presenta bastante humedad en el asfalto, lo cual viene a provocar en determinado momento, si usted viene en motocicleta, pues alguna vulnerabilidad a poder derrapar y por otro lado también los vehículos a la hora de frenar y exceder la velocidad también pueden de esta manera resbalar y provocar un accidente mayor, una colisión. Vea usted otro de los puntos, vamos a la avenida Bolívar, esta es la calzada Roosevelt en este momento, ya está la conificación colocada respectivamente y adecuada de acuerdo a esta organización que se realiza en horas de la mañana con cadarilla irreversible para poder agilizar el tránsito vehicular y que se vaya descongestionando en algunos momentos, pero también vemos que hay presencia aún de esa brisita acompañada de vientos que están pues alguna vez presentándose en la ciudad capital y también en diferentes regiones del país, en algunos departamentos del occidente y sur, pues se ha mantenido una lluvia intensa, por lo cual esto viene a provocar también definitivamente que el ambiente esté con demasiada humedad y esto puede provocar en determinado momento pues que colisiones se vayan presentando y algunos derrumbes en algunos sectores. Vamos a ver otro punto, al anillo periférico a la altura de la calzada Roosevelt, vea usted con dirección hacia oriente y con dirección hacia el norte, en ambos carriles se circula sin ningún inconveniente a una velocidad moderada, de hecho acá vemos mayor cantidad de vehículos que se vienen pues ya sumando hacia la Universidad de San Carlos, hacia la Aguilar Batres, hay que recordar que esta misma situación del asfalto mojado puede provocar en un momento determinado que el tráfico se haga más lento de lo normal y que estas largas filas de vehículos se vayan incrementando conforme vayan avanzando los minutos. Hemos llegado a una semana bastante complicada en el sentido de la actividad en varias horas, en horas de la mañana, tarde y noche, es decir, hay un movimiento bastante económico durante los próximos días, por lo cual va a haber una cantidad mayor de circulación vehicular en el sector. Vamos a la calzada Mateo Flores, vea usted con dirección a occidente, vemos ya una cantidad de vehículos que se viene presentando con dirección hacia, buscando el Trébol, buscando la avenida Bolívar, Bolívar Liberación, por otro lado también vemos con dirección contraria hacia Misco, pues también de alguna manera ya una cantidad bastante fuerte de vehículos. Esto se va compartiendo con la calzada Ruto, la calzada San Juan y este pues carril, la calzada Doroteo Gomich Flores, más conocida como Mateo Flores, que también es uno de los puntos para poderse desplazar rápidamente las personas que vienen de colonias de Misco y de la calzada San Juan para poderse incorporar rápidamente a este sector. Mucha precaución, se mantiene esa lloviznita, también se mantiene ese viento, ese frío, si usted no ha salido de casa, pues es buen momento para que usted escoja el mejor abrigo que lo arrupe definitivamente porque esas bajas temperaturas se van a seguir presentando durante los próximos días, a consecuencia de este frente frío que ya el Insibú me había anunciado. Vamos a otro punto, la séptima avenida y 18 calle de la zona 1. Vea usted, ya empieza a generarse en estas calles y avenidas. Hay que recordar que también hay ciertos sectores donde ya están colocadas las ventas navideñas, como en este caso, que acá hay un sector donde se está, pues también ya llevando a cabo una cierta actividad de productos navideños y todas estas actividades que se dan por el festival navideño que se realiza en el centro histórico, por lo cual también hay algunas cadenas y avenidas que son utilizadas para esto, por lo cual usted tiene que buscar otras alternativas. Vamos a la calle Martí, la 13 avenida de la zona 6. Vea usted acá, para incorporarse rápidamente a esta principal calzada, ya empiezan también a generarse ciertos vehículos que vienen a sumarse al parque vehicular de este inicio de semana. Muchas personas ya tienen su aguinaldo, ya se les hizo efectivo el pago de la primera parte de aguinaldo, por lo cual también empiezan a tener pues mayor actividad. Usted mucho más cuidado definitivamente a la hora de transitar y salir a las diferentes actividades. La seguridad también ha sido redoblada en el perímetro urbano y también en el interior de la República como parte de la estrategia de seguridad ciudadana en este tiempo prenavideño y por supuesto de actividades de fin de año. Vamos a otro punto, vea usted Puente Belice y acá ya se presenta también una cierta neblinita, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de transitar, las luces por favor tienen que estar completamente encendidas, mejor si usted utiliza las bajas porque así no le afecta al vehículo contrario. Desde luego que usted tiene que tener en cuenta también que hay muchos motociclistas que a esta hora de la mañana pues lamentablemente no utiliza sus luces y es un poco pues complicado visualizarlo. Usted mucha precaución, mantenga una velocidad moderada, no corra, no exceda la velocidad. Este fin de semana estuvo cargado de accidentes, lo hemos pues ya notificado y lo vamos a seguir viendo en las siguientes notas donde hay aparatosos accidentes por exceso de velocidad, por la mezcla de alcohol con el volante y desde luego mucha imprudencia vial. De hecho se disparan las estadísticas a fin de año así que usted no sea parte de esto, tome sus precauciones, por favor, mucha recomendación. Vamos a otro punto, vea usted, la 20 avenida de la calzada José Mía de la zona 6, acá ya te empieza a circular con mayor velocidad ya el tránsito a ese sector. Todo puede ir cambiando, vea usted, hay muchas motocicletas, si se da cuenta, que no llevan su luz y entonces esto es lo que perjudica. Es cierto que ya va aclarando un poco, pero la situación es bastante diferente a los otros días anteriores ya que se mantiene esa novosidad y obviamente el clima frío por esta lloviznita y la baja temperatura que se está presentando, entonces sí hay complicaciones a la hora de poderse desplazar. Vamos a otro punto, vea usted, varias calles y avenidas tienen el mismo panorama, hay que tomarlo en cuenta, esta es la segunda avenida y cuarta calle de la zona 2. Acá podemos ver definitivamente que hacia el oriente ya circula de una mayor velocidad, hay una mayor rapidez en este momento, pero esto va cambiando en cuestión de minutos. Nos reportan algunos sectores, escuche bien, que sí se está presentando cierta lluvia, así que usted mucho cuidado porque si no tiene obviamente su sombría, su paraguas para poder salir a casa, le va a complicar un poco el regreso ya que estas temperaturas, este clima se va a mantener en las próximas 48 horas y luego viene otro frente frío, serán tres los que estarán impactando en los próximos días el territorio guatemalteco, la consecuencia del mismo sistema de fin de año y estas temperaturas de acuerdo a la temporada, así que usted pues mucho cuidado. Vea usted, acá estamos en otro punto, ya lo decíamos, hay una actividad se está presentando desde las primeras horas de la mañana, se está activando las actividades económicas en el país y este es uno de los sectores donde también ya está circulando pues ya con mayor frecuencia peatronalmente el guatemalteco, de hecho desde las primeras horas de la mañana algunas ventas ya están abiertas, así que esto hace que el flujo económico y también el mismo movimiento se mantenga en esos sectores del centro de la ciudad de Guatemala y el paseo de la sexta que es otro de los sectores. Vamos a irnos a otro punto, a otro lugar, ya nos reportan también una carga vehicular bastante fuerte, lento en la Vía de Lobos con dirección hacia la Aguilar Batres, hacia la ciudad capital, Ruta Interamericana también, de hecho en Ruta Interamericana a través de las redes sociales los usuarios reportan cierta neblina que también viene acompañada de la llovizna en ese sector, pues ya desplazándose hacia la calzada Roosevelt para que usted lo tome muy en cuenta. Vamos a otro punto, vea usted, Proceso de Zona 10, Avenida de los Proceso de Zona 10, que también ya hay una circulación mayor de vehículos y esto también se viene presentando en horas de la mañana como consecuencia también de las actividades. Si bien es cierto, algunas personas pues entran a las 8 o 9 de la mañana, muchas se activan desde muy temprano para poderse desplazar y evitar atrasos a diferentes destinos, así que usted va a ver pues un 70, 80% ya del parque vehicular en la ciudad de Guatemala y otras que también vienen ingresando del interior de la República como Ruta Atlántico, Ruta Pacífico, Ruta Interamericana y varios también saliendo a diferentes actividades. Mucha precaución en carretera, por favor, si usted va a transitar en las próximas horas porque se va a mantener ese clima húmedo y por supuesto también presentándose esa lloviznita. Vamos a la primera calle y sexta avenida de la Zona 10, también acá es lento, el tráfico vea usted y se mantiene, varios sectores, lo ha visto usted, varios sectores que ya presentan cierta pues lloviznita y esto hace que el asfalto se mantenga mojado y sea más vulnerable que usted que transita en motocicleta, en vehículos de ruedas y lo hemos visto en el fin de semana lamentablemente pues varios accidentes de tránsito con resultados fatales, mucha precaución. Mantenga usted su distancia, no corra, es mejor llegar a unos minutos tarde que tener una colisión y que sea pues situaciones bastante complicadas, así que este ha sido el tránsito hasta el momento, todo va cambiando, más adelante le vamos a estar dando a conocer más detalles y es que tenemos que recordar algo, si bien es cierto hay algunas personas que recibieron su aguinaldo o pago anticipado de la primera parte del aguinaldo, la actividad se va a mantener, se va a activar con mayor frecuencia la economía en esta semana y recuerde que estas son las últimas semanas de diciembre previo a la navidad, previo al año nuevo, donde todos los guatemaltecos utilizan este bono extra para poder ya invertirlo en situaciones navideñas, actividades, algunas inscripciones previas y por supuesto, ahora bien, tenemos información de un incidente vial que es Magalía Alvarado que nos tendrá todos los detalles al respecto en este momento, así que vamos a hacer un enlace con ella, así que usted manténgase al tanto, esto es específicamente lo que está ocurriendo en la ruta del Atlántico, así que Magalía Alvarado, bienvenida, adelante con tu reporte, esta es la situación, adelante. Así es compañeros, en el estudio y muy buen día a usted amigo televidente, desde ya iniciamos informándole acerca de un tráiler que este colisionó en el kilómetro 19.5, esto en ruta interamericana, usted puede observar como este camión prácticamente se subió al bordillo, pero cabe mencionar que a esta hora de la mañana está lloviznando, razón por la que probablemente el conductor de este tráiler perdió los frenos y perdió el control del volante, ya que el asfalto aún se encuentra mojado y pues de esta forma usted amigo televidente se le recomienda tomar sus debidas medidas de precaución, ya que por esta causa se han dado una infinidad de accidentes viales en toda Guatemala. Usted puede observar mediante las imágenes de mi compañero Brandon Galeano como prácticamente la cabina de este tráiler quedó inservible, afortunadamente la persona que lo conducía está ilesa solamente con un cuadro de crisis nerviosa, sin embargo también es importante hacer las recomendaciones de usar el cinturón de seguridad ya que esto le puede salvar la vida. Acá podemos observar también que el tránsito vehicular se encuentra bastante pesado por lo que el equipo de Provial y también la policía municipal de tránsito se está haciendo cargo de verificar el transitar por este sector, así que si usted se dirige hacia acá o alguno de sus familiares lo hace, tener sus debidas medidas de precaución ya que esto sí se está viendo bastante afectado, ya que prácticamente este tráiler obstruye todo un carril. De esto se dio a tempranas horas de la madrugada y pues como yo le comento es un accidente bastante fuerte, por lo cual afortunadamente no se no se tiene el registro de personas heridas o fallecidas. Este tráiler pues no se encuentra cargado y según lo que nos comentaban este se dirigía hacia la ciudad capital. Hasta el momento está la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto, sin embargo vamos a seguir acá para recabar más información y de este y de este modo ya trasladárselos a usted amigo televidente para que siga informado con nosotros. Con esta información y con imágenes de Brandon Galeano yo retorno al estudio principal. Muy bien, gracias Magalía Alvarado por este importante reporte, complicadísimo entonces. Se suma este accidente en el kilómetro 19.5 de la ruta interamericana a esta pues también presencia vehicular bastante alta, herencia neblina, llovizna en algunos sectores y esto viene a complicar aún más que los guatemaltecos que vienen descendiendo por la ruta interamericana con dirección hacia la ciudad capital pues se encuentren con esta clase de dificultades. Aparte de ello pues ya está Provial también brindando apoyo en el sector, se llevará un par de horas definitivamente si no es que toda la mañana para poder movilizarlo porque usted se dio cuenta que pues a la hora de impactar, encontrarse de esta manera también el cabezal queda totalmente inmovilizado, lo cual será necesario una grúa especial para poderlo ya retirar del sector y liberar esos carriles que están siendo complicados a esta hora de la mañana. Pero por otro lado tenemos otra incidencia vial en la zona 5 de Vía Nueva, específicamente en ese lugar está Alfredo Mendoza y nos tiene todos los detalles. Alfredo, buenos días, ¿cuál es la situación del tránsito vehicular en el sector a través de esta incidencia? Así es amigos televidentes, gracias y muy buenos días, buenos días compañeros, tenemos en efecto información importante, esta se produce en la zona 5 del municipio de Villanueva y es que agentes de policía municipal de tránsito se vieron sorprendidos al encontrar este vehículo prácticamente abandonado en este sector, precisamente estamos hablando del kilómetro 17 de la carretera que se conduce hacia San Miguel Petapa, ustedes pueden apreciar este vehículo queda prácticamente abandonado, luego de haberse empotrado primero con un rótulo publicitario, podemos observar, vamos a pedirle a mi compañero Henry Avila que realice una toma panorámica de este rótulo, una valla publicitaria que se encontraba acá en el lugar, queda completamente destruida, posteriormente el vehículo impacta contra este muro que se encuentra en el lugar, es un terreno de propiedad privada, ustedes pueden observar el impacto fue pues bastante duro, prácticamente destruyendo esta pared y parte de la baranda también, pudimos pues de alguna manera tratar de entrevistar a algunas personas que circulaban por el lugar que viven por este sitio, fue la verdad bastante difícil porque este accidente se registra en horas de la madrugada que fue cuando los vecinos escucharon la fuerte colisión, de inmediato salieron para ver pues cómo podían apoyar a las personas que se conducían a bordo de este vehículo con placas particulares 466GQK que es el que se encuentra en este lugar, únicamente nos informaron que pues otro vehículo particular asistió a una mujer que se conducía pues a bordo de esta unidad de transporte, sin embargo pues nosotros también desconocemos si otras personas y otros tripulantes se conducían a bordo de este automotor, lo que sí es cierto es que en el lugar han quedado pues rastros de bebidas alcohólicas, eso pues nos llama la atención debido a que pues puede ser una de las hipótesis que se maneje que a raíz de esa situación haya colisionado primero pues en esta valla publicitaria y luego contra la estructura, ya Policía Nacional Civil se ha hecho presente al lugar para consignar el automóvil, así mismo Policía Municipal de Tránsito, que quienes están haciendo pues las regulaciones del tránsito correspondiente, ustedes pueden apreciar como ya se van a llevar este vehículo del lugar, afortunadamente pues estaba en una de las banquetas, en una de las aceras y no estaba afectando precisamente la cinta asfáltica, ha ocasionado un poco de tráfico porque las personas han quedado pues paralizadas acá, observando qué es lo que está pasando, han detenido de alguna manera su marcha, ustedes pueden apreciar, es bastante temprano, sin embargo acá en este bulevar se maneja siempre bastante congestionamiento debido pues a la gran demanda que tiene esta ruta que prácticamente es utilizada por vecinos de Villanueva, San Miguel Petapa y Villacanales. Es la información que tenemos hasta el momento, desconocemos pues el estado de salud de esta persona, es lo único que nos pudieron informar los vecinos, nosotros luego pues venimos a este lugar para informarle a usted qué es lo que ha pasado en estas horas, pues también de la noche y madrugada, ese reporte que tengo hasta el momento, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales, vamos a seguir muy al pendiente para determinar qué fue lo que en realidad pasó en este lugar. Muy buenos días. Bueno, mantenemos informado a los guatemaltecos de lo que estaba originándose en esta mañana, Vinicio, buenos días, tenemos información de nuevos allanamientos, Vinicio. Así es, aparte de los allanamientos también tenemos información de unos ataques que se registraron ayer en horas de la noche, tenemos un video para que usted lo pueda observar y también como tú indicabas de los allanamientos, vamos a hablar primero acerca de un video que nos ha llegado a nosotros específicamente en donde usted se va a poder dar cuenta acerca de un asalto a un bus que se registró en Escuintla. Los asaltantes huyeron, sin embargo fueron copados por la misma Policía Nacional Civil y aquí tenemos el video. Aquí está justo cuando el elemento de la Policía Nacional Civil trata de desarmar al delincuente, sin embargo el delincuente se opone y pues le empieza a disparar al agente de la PNC. Esto ocurrió en el departamento de Escuintla. Si ustedes pueden observar al fondo también hay otra motocicleta, pero es otra motocicleta de otro agente de la Policía Nacional Civil que trató de repeler el ataque, sin embargo al ver de que ya le habían disparado a uno de sus compañeros, él se refugia en otro lugar. Esto es lo que ocurre en el departamento de Escuintla. Aquí podemos observar a la persona, ellos habían asaltado un bus, habían despojado de sus pertenencias a los pasajeros, pero dieron el aviso a la misma Policía Nacional Civil, ellos dieron la persecución y fue allí en donde ubican, ya tenían ubicados a los mismos delincuentes y se empiezan a los forcejeos, digamos de esta manera, y es cuando el delincuente empieza a disparar. Eso es lo que se puede verificar, eso es lo que se observa, esto fue ayer en horas de la noche y agradecemos al informativo de Escuintla, Axel, por esta noticia. Así es, es bastante impactante, vemos ahí como el delincuente trata de protegerse de los balazos, queda herido prácticamente, pero vemos que también ellos en determinado momento no piensan ni dos veces en activar sus armas contra la seguridad, es decir, es bastante peligroso señores a la hora de que un asaltante quiera despojar de sus pertenencias a las personas, es mejor entregarlas definitivamente porque vemos que son decididos a matar en cualquier momento determinado, como lo vemos acá, que se enfrentan a la policía y vea usted de qué manera ha armado con municiones suficientes para iniciar una balazera como la que hicieron ayer. Veamos ahí el video, sigue corriendo, es impactante, Vinicio, el nivel de delincuencia que hemos llegado ya a tener y ya varios asaltos en ruta, eso hay que tomarlo muy en cuenta, mucho cuidado a la hora de transitar. Si puedes observar, Axel, en estos momentos en lo que estamos viendo en la pantalla, aquí trata de cargar otra vez la motocicleta, trata de huir, sin embargo tiene un balazo. Así es. Según tengo entendido fue en una de las piernas en donde recibe este impacto de bala, trata de huir, ya llegan los elementos de la policía, ahí se puede observar cómo llegan dos patrullas de la Policía Nacional Civil para poder apoyar a sus demás compañeros agentes de la PNC, porque uno de ellos dejó tirada la motocicleta a uno de los agentes, mientras que el otro, si no lo vemos acá en la pantalla, resultó herido, está herido de gravedad, tiene un balazo en el abdomen, es la información que nos han trasladado y acá nos indica lo siguiente, esta es la información que nos traslada el informativo de Escuintla, a quien agradecemos este video, que nos indica lo siguiente, en la entrada a la residencial Prados de la costa de Escuintla, Ricardo Daniel del Cid, de 18 años, fue copado por la Policía Nacional Civil. Me imagino que Ricardo Daniel del Cid, lógicamente es la persona que aparece en su pantalla, forcejeando con el otro policía, quien disponía a hacerle una revisión de rutina del agente de la Policía Nacional Civil a esta persona, en ese momento del Cid desenfundó un arma de fuego. El elemento de la Policía Nacional Civil, Sergio Benigno Mazariegos Pérez, intentó desarmarlo, sin embargo, este le efectuó un disparo dejándolo herido. El otro agente hirió al delincuente, quien trató de huir disparando de su arma de fuego. Del hecho, una bala perdida hirió a Efraín, estrada de 58 años, en la colonia Cañaverales, pero esto fue posterior, porque todavía huyeron, fueron copados, dispararon nuevamente y una bala perdida hirió a otra persona. Axel, es lo que se puede dar a conocer en estos momentos, en donde fue capturado después el presunto delincuente, indican acá, que se había dado a la fuga. Acá ya no es presunto, porque aquí se estaba viendo exactamente cuando él estaba disparando, entonces aquí es cuando ya estamos evidenciando a través de las imágenes, y según el registro del arma incautada por la Policía Nacional Civil, y que fuera con la que se había cometido el delito, tenía reporte de robo. Y si te das cuenta, después de herir a la gente, él regresa al lugar donde está la gente, como que le va a quitar su arma. Eso estábamos viendo en este momento en el video, si lo analizamos bien, le quita su arma al policía y la guarda, entonces es donde ya empiezan los otros dos agentes a dispararle, y sí, termina con una herida definitivamente. Acá la pronta acción también de la Policía Nacional Civil a la hora de brindar el apoyo necesario, también hace que no termine de asesinar al policía, a la gente que está en el suelo, está a pocos centímetros prácticamente del delincuente, y esa nutrida balacera también se origina a esa hora, y es complicadísima definitivamente la situación, aunque la gente vea las cosas, es muy difícil que se vean. Y esto fue ayer, y sí vamos a escuchar el audio, porque en el audio se escucha específicamente cuando están pidiendo el apoyo de más unidades de la Policía Nacional Civil. Vamos a escuchar todo lo que se vivió ayer en horas de la noche en Escuintla, y gracias al informante de Escuintla que nos traslada esta noticia. Aparte de ello, nosotros vamos a tener fotografías de los delincuentes, vamos a tener fotografías de los policías heridos que ingresaron a un centro asistencial, nosotros las tenemos ya en producción, así que pasamos a escuchar el audio ambiente de este video. Muy bien. ¿No hay más condición? Está nervioso. ¿Por favor regresa? ¿Por favor regresa? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿No te vienen a la vez? No, no, no. Sí. No, 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 no. Está para aquí, sí. Para aquí, sí. ¿Por donde vas? Sí. No, no. Por dentro ya. Aquí no le dio. Aquí se fue. Aquí sí fue. León. Ah, no. Ahí tenía otro, eh. Ahí tenía otro. No lo tengo que hacer. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no lo sacó ahí? El otro no lo sacó. El otro no lo sacó. Ahí viene. Ahí viene. Le pegó. Le pegó. me me ?". lo voy a decir el anual que tiene el individuo en higo estamos viendo el video! es un tipo que tiene una playa aparentemente gris gris y pantalones de lona color celeste, gorra blanca tenis color negro, es el único individuo que hirió el compañero es el único individuo que hirió el compañero es una moto negra es pulsar negra NS con blanco es la papa que hirió el compañero es la papa que hirió el compañero pregunto si es la papa que tiene detenido misión india de Rabanales es la papa que hirió el compañero así mismo el otro compañero todavía reaccionó ese compañero no lo va a dejar ir porque aquí se ve fácil Es la emoción. Es la emoción. ¿Y esas pistolas saben quiénes las venían? No, no, no. ¿Qué esperas? Miren, aquellos venían, pero no sabían quién iba. Ahí está el silencio. ¿Pistolas? No sé si es pistola porque no la agarran. ¿Cómo se llama? ¿Pistolas? ¿Pistolas? En 3 minutos con 25 segundos se registró todo esto. Llegó la Policía Nacional Civil. Huyó el delincuente. Al huir, lo copan en otro lugar. Al coparlo, pues, también vuelve a disparar. Y una bala perdida resulta hiriendo a otra persona que iba caminando por ese sector. Ese es el saldo. También tenemos, como habíamos indicado, y estos son los videos que incriminan directamente al responsable. La otra motocicleta que usted veía o que ve a fondo las luces prendidas quedó tirada porque es donde se conducía el otro policía. Pero el otro policía intentó ayudar a su amigo, pero al ver que los sujetos estaban armados lo que hizo fue refugiarse y hacer el llamado correspondiente a sus demás compañeros que posteriormente llegan las cámaras de seguridad son muy clave para poder capturar entonces a estas personas. Son claras, son claras. Y ya, como tú indicas, tenemos imágenes ya de la producción de la identidad de este delincuente. Acá está, vea usted. Luego de ser copado, fue llevado también a un centro asistencial. Este es el delincuente que hirió a la gente de seguridad de la gente de la Policía Nacional Civil y acá, pues las imágenes son muy fuertes también. El disparo lo tiene específicamente en el abdomen. En el abdomen, así es. El policía afortunadamente está estable, pero es así, es como se le enfrenta a las autoridades ahora a la delincuencia. Se copa a este asaltante y definitivamente se logra tener apoyo en un momento determinado para poderlo neutralizar. Qué bueno que los capturaron, ya ahí se podía observar la cara de asustado de este tipo. Claro. Realmente acá no era de tenerle clemencia, sino que capturarlo. Sí. Hay que hacer justicia en este caso. Aquí lo tienen ustedes. Esta es la persona que disparó en contra de la gente de la Policía Nacional Civil que ahora está grave, está muy herido en el hospital porque tiene un disparo en el abdomen. Aquí tenemos ya alguna información. Vamos a darle lectura. Es la comisaría 31 de Escuintla que da a conocer lo siguiente, agente de la Policía Nacional Civil herido por proyectil de arma de fuego en el sector subestación norte. Y se trata específicamente de la... Aquí nos indica que esto ocurrió en la colonia Prados de la costa en Escuintla. Ingresó a la emergencia Sergio Benigno Mazariegos Pérez, de 21 años, agente de la Policía Nacional Civil. Las heridas que presenta son las siguientes, a simple vista, una herida por proyectil de arma de fuego en la región del abdomen. El móvil del hecho fue un ataque directo. Usted lo pudo observar. Son delincuentes que iban en motocicleta, que habían asaltado en bus. Los responsables, individuos armados a bordo de motocicletas. Únicos datos, dice acá. Descripción del hecho. A eso de las 6 horas con 40 minutos. Así es. Es decir, a las 18 horas con 40 minutos. Se solicitó apoyo en la entrada principal Colonia Prados de la costa en Escuintla. Ya que individuos armados a bordo de una motocicleta o de motocicletas, indica acá. Únicos datos. Efectuaban un asalto a pasajeros de un bus de transporte colectivo. Por lo cual, se coordina el apoyo necesario de las diferentes unidades policiales de las subestaciones correspondientes. Y al notar la presencia policial, los tripulantes del comando de la terminal inician un intercambio de disparos entre pandilleros, entre pandilleros y agentes de la Policía Nacional Civil, dando como resultado el agente de la Policía Nacional Civil herido. Es lo que nos trasladan. Y agradecemos las fotografías que nos envía Alí. Germán Cabrero, que también nos da a conocer estas fotografías de lo que ha ocurrido en este lugar. Esta es la información que tenemos aquí. Claro. Bueno, esta es la manera en la cual se traslada, gracias a estas cámaras de videovigilancia, definitivamente de seguridad de este sector, se logró captar el momento exacto del ataque de este delincuente hacia el policía, de toda la situación, el panorama que se presentó para poderlo también lograr capturar y ahorro ante la justicia. Y definitivamente, este es un video clave que muestra la manera, la frialdad que tienen estos delincuentes de disparar. Sí, por eso es que cuando hay un asalto, lo más recomendable es mejor no oponerse. No oponerse. Un asalto a un bus. Porque ellos, si no tenían miedo de dispararle a un policía, menos a un civil. Menos a un civil. A una persona civil. Y de hecho, hablando de asaltos a buses, en breve momento les vamos a dar a conocer otra noticia, ya que nuevamente la Ruta Unidos-Jalapaneco, con dirección hacia Jalapa, estas unidades del servicio, pues vuelven a ser blanco de un asalto. Vea usted, acá están las imágenes. Se asalta nuevamente a la Ruta Unidos-Jalapaneco. Hay que recordar que la semana pasada existieron dos asaltos. Uno a unidades-Jalapaneco y otro a ruta hacia Chiquimula. Es un pasajero herido. Lamentablemente, hablamos de un disparo. Escuche bien, esta unidad fue tomada como asalto, específicamente con dirección hacia Jalapa, en la ruta, en la aldea Las Palmas, en el bus de los transportes Unidos-Jalapaneco, un proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, presentaba este usuario, con signos vitales, fue llevado afortunadamente de sexo masculino, salió herido en la parte frontal del cráneo y fue trasladado inmediatamente hacia un hospital para poderlo estabilizar. Hay que recordar que él responde al nombre de Walter Castañeda, de 30 años aproximadamente, con una herida de arma de fuego en la parte frontal del cráneo al momento del asalto. Y acá está la unidad. Nuevamente, se asalta estos buses. Este sería el segundo asalto en menos de ocho días, Vinicio. El cuarto asalto a unidades del transporte a rutas del oriente, las rutas del Atlántico. Hay que recordar que siguen registrándose. Hay que tener mucho cuidado, por lo cual también ya se activó la alerta para poder redoblar patrullajes en horas de la madrugada, noche y por supuesto, evitar esta clase de incidentes. Así es, Axel. También tenemos información que nos está llegando de última hora. Se están llevando a cabo allanamientos en el territorio guatemalteco, en algunos departamentos del país. Ya el Ministerio Público está informando lo siguiente. Esto es en seguimiento a pandilleros que se dedican al tema de la extorsión. En seguimiento a una investigación, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, con el apoyo de la misma Policía Nacional Civil, realiza esta mañana cinco allanamientos en Guatemala, Jutiapa y Santa Rosa. Repetimos, Guatemala, Jutiapa y Santa Rosa. Ya la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ha desplegado a sus agentes para poder iniciar con estos allanamientos en contra de las extorsiones. Hay que recordar que los dos allanamientos de la semana pasada, en busca de pandilleros dedicados a la extorsión, se desarticuló una banda denominada La Raza Chapina, en Chimaltenango, que operaba en todos los Zacatepeques, y también otra que operaba en Jalapa, hacia la ciudad capital y este sería el tercer allanamiento. Entonces, se busca desarticular estas estructuras criminales dedicadas al sicariato, Vinicio, y a la extorsión. Así es, Axel, con esta información nosotros nos vamos a la pausa, pero al regresar vamos a tener más detalles de todos los sucesos y actualizaciones que están ocurriendo en estos momentos. Así es que, vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, y vamos a continuar en esta mañana con más información. Escuche usted este caso, un caso que ha consternado. El cuerpo desmembrado de una adolescente fue localizado en San Miguel Petapa. Los restos fueron dejados por los criminales en un tramo de 200 metros. En la aldea Santa Enix de la zona 4 de San Miguel Petapa fue localizado el cadáver desmembrado de una jovencita de 18 años de edad. Se trata de acuerdo a vecinos Sasha Lanusa de 18 años de edad. En su pantalla en la autopatría donde estaba el cuerpo sin vida de esta persona y fue ubicada precisamente en la quinta calle frente al numeral 0-52. Algunos familiares indicaron que Lanusa de 18 años de edad el día de ayer a eso de las 4 de la tarde fue citada por parte de personas al parque de San Miguel Petapa. Esto porque les querían dar algún mandado fue lo que recibió la llamada. Ella al llegar fue secuestrada. El padre y con otros amigos salieron en búsqueda de ella ya que había salido con una de sus sobrinas, una menor de edad. a ella la dejaron abandonada en el parque central de San Miguel Petapa. Posteriormente esta niña fue la que indicó y alertó a las autoridades así como padres de familia para que iniciaran la búsqueda de Lanusa y eso fue hasta el día de hoy en horas de la mañana cuando localizaron el tórax y estaba envuelto entre sábanas y nylon. Existen muchas hipótesis sobre este hallazgo, este macabro asesinato o hallazgo que se han localizado por parte de vecinos de acá de la zona 4 de San Miguel Petapa. Sasha Lanusa de 18 años de edad vivía en la colonia Gerona, zona 8 de San Miguel Petapa y datos extraoficiales que se están dando por parte de la Policía Nacional Civil, investigadores del Ministerio Público es que no descartan que el crimen se trate de un ajuste de cuentas entre pandillas que operan en este sector. Los femicidios lamentablemente continúan en nuestro país y precisamente en la carretera entre Parramos, Chimaltenango y Pastores, Zacatepeques, también fue localizado el cadáver de otra mujer. Gran susto se llevaron un grupo de ciclistas al encontrar el cadáver de una mujer en un camino de terracería de la aldea San Luis, Pueblo Nuevo, en Pastores, Zacatepeques. El cuerpo presentaba heridas provocadas con arma blanca. Fiscales del Ministerio Público indicaron que no pudo ser identificada por carecer de documentos. Fue trasladada como XX a la morgue del Inasif de Antigua Guatemala. Según el informe, la víctima pudo ser asesinada en otro lugar y abandonada a al menos 500 metros de la carretera que comunica a la carretera que conduce hacia Parramo, Chimaltenango. Vecinos que acudieron a la escena indicaron que no era conocida de lugar, que la zona es desolada y es utilizada por delincuentes para cometer fechorías, pero es la primera vez que abandonan un cuerpo. El cadáver de un hombre fue localizado flotando en el río Cabón en Alta Verapaz. El cuerpo empezaba a ser devorado por aves de rapiña. Comunitarios, cuando se dirigían a bañarse a un río, localizan el cadáver de una persona de sexo masculino en la superficie del río Cabón, esto entre las aldeas Tamás y Cheoyal del municipio de Santa María Cabón del departamento de Alta Verapaz a cuatro kilómetros de la cabecera municipal. El cuerpo ya estaba siendo devorado por aves de rapiña. Según los vecinos, esta persona no vivía en el área. Al parecer, fue lanzado al río por sujetos desconocidos. Tal extremo es investigado por las autoridades correspondientes y establecer realmente las causas de su deceso. El oxiso fue trasladado por los cuerpos de socorro a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para la necropsia de ley como XX por carecer de documentos personales. Reportó Walter Mas desde el departamento de Alta Verapaz. Por aparte, visitantes de un centro comercial en Retaluleu alertaron a las autoridades a localizar en uno de los sanitarios un embrión humano. En la letrina de un baño público de un centro comercial situado en la zona 6 de Retaluleu, curiosos localizaron un embrión, por lo cual dieron aviso rápidamente a las autoridades. Agentes de la PNC llegaron al lugar y coordinaron rápidamente con peritos del Ministerio Público. Se inició la diligencia y se pudo constatar que era un embrión humano de unas 10 semanas. personas que no quisieron identificarse informaron a las autoridades que observaron a una mujer ingresar a los baños. Se demoró demasiado y cuando salió del lugar se veía nerviosa y sospechosa. Al parecer, dicha fémina llegó a abortar a ese lugar y tras lograr su objetivo se dio a la fuga. Los encargados del centro comercial indicaron que verificarán las cámaras de videovigilancia instaladas en los baños para poder determinar quién fue la responsable de esta fechoría. Los pobladores quedaron sorprendidos e indignados con esta mala acción que tomó esa desalmada. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Bueno, y con esto nos vamos a mensajes publicitarios. Regresaremos enseguida porque hay importantes noticias que están en desarrollo y le daremos a conocer de inmediato. Ya volvemos. Continuamos ahora con más noticias. Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Una fiscal del Ministerio Público sobre quien pesaba ya una orden de captura fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Aurora. Esto sucedió cuando ella pretendía viajar a los Estados Unidos. Hasta el día viernes nosotros le habíamos informado en relación a la captura de seis fiscales del Ministerio Público y un agente de la Policía Nacional Civil. Queremos comentarles entonces que en relación a esta información una nueva agente fiscal fue capturada en el Aeropuerto Internacional La Aurora de la Zona 13 capitalina. Esta captura se da entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado ante lo cual tenemos más detalles con la Policía Nacional Civil acerca de esta captura. Pues en la oficina de inspección del Aeropuerto Internacional Aurora se procede a la captura de la ausiliar fiscal del Ministerio Público Cati Maritza Hernández García de 38 años. Por este mismo caso el día de ayer pues hubieron seis capturas de seis ausiliares fiscales y un agente de Policía Nacional Civil de la Región Oriente. Específicamente la Fiscalía de Chiquimula sindicados de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, denegación de justicia, incumplimiento de deberes, revelación de información confidencial o reservada, uso público de nombre supuesto, simulación de delito, asociaciones delictivas y tráfico de influencia. Esta orden está emanada por el juzgado primero de primera instancia penal, procesos de mayor riesgo B del departamento de Guatemala. Ella pretendía abordar un vuelo con destino hacia los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros agentes la identifican, verifican su situación migratoria, por lo que ellos le notifican que tiene una orden de aprehensión vigente en su contra, por lo que no es posible abandonar el país y se le da cumplimiento a esa orden. en ese momento ella presenta síntomas de malestares de salud, de manera inmediata la Policía Nacional Civil le coordina los primeros auxilios, le brinda la atención necesaria, ella es trasladada a un centro médico, a un centro asistencial donde se verifica que su estado de salud ya es estable, posteriormente es trasladada a torre de tribunales con la respectiva custodia. Es importante mencionar que este caso es abierto en el juzgado de mayor riesgo B en la torre de tribunales y entonces la agente fiscal capturada este, entre esta noche y madrugada también estará siendo procesada con los otros seis fiscales que fueron capturados el día viernes y el agente de la Policía Nacional Civil. Bueno, vamos ahora al sur del país en el municipio de San Sebastián en el Trableu varios hombres lograron ingresar a las bodegas de una empresa de telefonía sometiendo a los guardias y robando varias armas de grueso y mediano calibre. Sujetos desconocidos ingresaron a una bodega de una empresa de telefonía que opera en el país, robaron cinco escopetas, dinero en efectivo, golpearon y amarraron a un agente de seguridad que estaba asignado y posteriormente huyeron, informó la PNC. La bodega se ubica en el kilómetro 180 ruta CA2 en jurisdicción del municipio de San Sebastián, Retanuleu. El agente de seguridad que fue golpeado y amarrado por los malhechores fue identificado como Haroldo Chum, de 28 años. Los encargados de la bodega informaron que el dinero robado no ha sido cuantificado. Las escopetas robadas eran para uso exclusivo de los agentes de seguridad de dicha empresa. El agente herido tras haber sido localizado por los encargados del lugar fue remitido hacia un centro asistencial. Ahora las autoridades investigan el caso. Con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín. La Policía Nacional Civil localizó en el departamento de San Marcos una suma aproximada de 100 mil dólares, además de armas y municiones. También reportaron la captura de una mujer. Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica en coordinación con el Ministerio Público realizaron un allanamiento en una vivienda de un capo del narcotráfico ubicada en el primer callejón que conduce a la colonia El Esfuerzo del municipio de Ayutla, San Marcos. En el inmueble fue detenida Blendy García González de 38 años quien no pudo responder del hallazgo que descubrieron agentes donde localizaron más de 40 mil dólares armas de fuego, municiones, joyas y vehículos. Se le incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, una carabina calibre 2.23, un adaptador tipo fusil para pistola Glock, siete tolvas, 142 municiones de diferentes calibres para diferentes armas de fuego, por supuesto, dinero en moneda nacional y extranjera, en billetes de diferentes denominaciones, 382 mil 346 quetzales, 41 mil 362 dólares americanos, 3 mil 100 pesos mexicanos, tres cadenas de oro, se le encontraron otras cosas como accesorios para celulares, un dispositivo para videovigilancia, para cámaras de videovigilancia, una cuatrimoto sin placas de circulación, una motocicleta de modelo reciente color rojo y negro, también se incauta un microbus color gris policromado, un pick up marca Toyota de la línea Tacoma modelo 2016, pues a raíz de eso esta persona es puesta a disposición del juzgado correspondiente juntamente con lo que se incauta en ese inmueble. Investigadores indicaron que son varias viviendas que han sido allanadas en Ayutla con resultados positivos, donde han localizado dólares, drogas, vehículos, celulares, armas de fuego y municiones, que pertenecen a bandas del narcotráfico que operan en la frontera con México. Algunos inmuebles de estos han sido utilizados por bandas criminales para almacenar droga y para trata de personas. en esta semana que está iniciando expertos del INCIBU me recomiendan tomar precauciones por el ingreso de un nuevo frente frío que afectará el territorio nacional. Prepárense y con ropa adecuada porque este lunes 10 de diciembre ingresa al país un nuevo frente frío que provocará bajas temperaturas en todo el territorio nacional, acompañadas con lluvias en el norte del país y fuertes vientos. expertos recomiendan abrigar a los niños y personas de la tercera edad quienes son los más vulnerables. Ingrese un frente frío de carácter moderado a fuerte. Esto podría provocar el incremento del viento de unos 40 a 50 kilómetros por hora y donde se encañona el viento podría llegar hasta los 60 kilómetros por hora. Asimismo, también se esperan algunas lluvias dispersas en la parte de la región norte y caribe del país. ¿Esto quiere decir que el lunes de las personas deben estar preparados por las bajas temperaturas? Claro que sí. Se espera que puedan descender en los lugares más altos de Guatemala unas temperaturas de 2 grados a 4 grados celsius. Por lo que se recomienda a la población tener precaución. ¿Esto no podrá provocar algunas llovinas en algún nuevo territorio? Este frente frío provocará lluvias principalmente en la parte norte lo que es Petén, Franca Transversal y Caribe del país. El meteorólogo asegura que las bajas temperaturas serán normales después del 15 de diciembre en horas de la tarde, noche y madrugada. Pero no descartan que más frentes fríos ingresen a territorio nacional a partir de esa fecha. de esta fecha. Bueno, continuamos con más información. Lo hacemos actualizando la situación del tránsito vehicular en la ruta intraamericana. Magalía Alvarado nos tiene más detalles en relación a este tráiler. Adelante. Compañeros, nosotros seguimos actualizando la información desde el kilómetro 19.5 en donde se da un choque múltiple. Por ello, nosotros estamos acá con Esteban Agustín del equipo de Provial que nos ampliará un poco más esta información. Muy buen día. Sí, buen día. A través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial acudimos al kilómetro 19 de la CA1 Occidente con dirección al Centro Histórico. Nos presentamos a las 4.30 donde se produjo un percance el cual el camión por causas que se desconocen perdió el control impactando al areate central. Asimismo, pues, colisionó con dos vehículos más siendo un camión y un tipo agrícola. Lo que le recomendamos es tomar sus precauciones, manejar con modera velocidad, así mismo, pues, utilizar su cinturón, ya que debido a las, al clima que se encuentra en el sector, pues, se le recomienda mucha precaución. Muy bien. Se sabe específicamente por qué ocurrió este accidente vial si ya se tienen identificadas a las personas que estaban dentro de estos automotores. Pues, por el momento se desconoce. Según, pues, él, pues, perdió el control por causas que se desconocen y hasta el momento, pues, no tenemos todavía certeza del, del, del accidente. Gracias por esta información, amigo televidente. Usted ya pudo observar que la grúa se hizo presente a este lugar para, prácticamente, pues, llevarse a otro punto, el cabezal, la cabina donde se encontraba el piloto de este bus, el cual nos indican que solamente sufrió una herida en la pierna. de este también, ya como nos comentaba, eh, parte del equipo de Provial, también se ve involucrado un segundo camión, un segundo furgón y una camioneta agrícola. Usted puede observar cómo se encuentra ya el asfalto, puesto que, en este se derramó también combustible y aceite. Por ello, las autoridades ya se hicieron cargo de, pues, poner un poco de tierra en ese lugar para evitar que los automóviles que se transiten por este sector, ya puedan tener algún tipo de accidente vial a causa de este, de este problema, como yo le estoy comentando. De igual forma, se tiene, eh, todo un carril obstruido por este accidente vial en donde tres automotores se vieron involucrados desde las cuatro de la mañana, aproximadamente. Usted puede observar cómo el tránsito vehicular está siendo regulado en este punto por agentes de, de tránsito y también el equipo de Provial que desde tempranas horas se encuentra acá en este lugar y según lo que nos indicaban, pues, se desconocen las causas por la cual el conductor perdió el control y, pues, colisionó directamente con una valla de señalizaciones en este sector. Los otros dos automóviles y el automóvil, la camioneta, mejor dicho, y el otro camión que estaba involucrado ya fueron retirados de este sector para así darle a los guatemaltecos una vía por donde transitar, de igual forma, del carril contrario se encuentra, pues, también una de las vías tapadas y el carril reversible, pues, también ya está presente para, ya se habilitó en este punto para facilitarle a usted, amigo televidente, la circularización vial que hasta este punto por sucede se dirige hacia la ciudad capital. Al momento, esta es la información que nosotros le podemos trasladar a este punto y con imágenes de Brandon Galeano. y retorno al estudio principal. Gracias, Magalí Alvarado, y también al brigada de Provial, quienes están en este momento también, pues, ya reordenando el tráfico vehicular, lo que pudo haber sido, pues, el efecto, prácticamente, de esta larga espera, ahora se está ya adelantando para poder movilizar y poder ya habilitar el carril que estaba obstaculizado. Bueno, y este fin de semana fue aprovechado por cientos de familias para visitar comercios en el Paseo de la Sexta y también realizar compras para la celebración de Navidad y Año Nuevo. Algunos guatemaltecos no esperaron el pago del aguinaldo para iniciar las compras navideñas. Los estrenos para Nochebuena y Año Nuevo, así como los regalos para Pequeños y Grandes, fueron buscados principalmente en los comercios de la Sexta Avenida de la Zona 1. Ya vemos que andan con la familia realizando las compras navideñas. Así es, señor. ¿Qué les van a comprar? Ah, pues ropa, zapatos. Estamos comprando ellos ahorita. Ahorita, ahorita. Pues lo que vamos comprando es, como mire, le voy a ser franco, nosotros de jóvenes no estrenamos, ¿verdad? Entonces, como ahora estamos bastante grandecitos y ya no los ganamos, entonces nosotros pensamos en el estreno, comprar el tacón alto para vender uno más alto. Sí. ¿Usted, señora, también? También, sí. Sí, a ver, que a ver qué nos trae Santa, va. ¡Qué Santa! Y uno mismo tiene que comprarlo, va. Solo mirando, nada más, para cuando ya caiga el aguinaldo, va, señor. ¿Qué es lo que piensan comprar? Pues, comprar unos regalitos ahí para los niños más pequeños, va, porque ahora ya no alcanza el dinero para comprar mucho. Ya, 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 ya está todo terminado, ya está todo comprado. ¿Ya? ¿Ya la aguinaldo? Hay otro aguinaldo, pero ni la mitad hay. Eh, pues, yo ya no tengo niños chiquitos, son mis hijos los que quieren comprar, ya están grandes, y ellos son los que vienen a buscar un pantalón o algo. ¿Por qué vienen a la sexta? ¿Los precios están mejores? Eh, pues, yo pienso que sí, están mejores. Eh, para nosotros es el segundo año que venimos, y sí, se encuentran mejores cosas. Ah, pues, regalitos para los nietos y la familia. ¿Cómo ven ustedes los precios de aquí en la sexta? Pues, económicos. Bueno, y otro de los lugares que ofrece variedad de productos propios de la época de fin de año es la Feria Navideña ubicada en los campos del CUM, acá, muy cerca. Como todos los años, fue instalada la Feria Navideña ubicada en los campos del CUM a cercanías del Hospital Roosevelt. Los vendedores ofrecen distintas clases de productos acorde a la época decembrina, y aunque han seguido las disposiciones del INAP y el CONAP para la comercialización de árboles de pinavete con marchamo blanco, se quejaron por la baja venta. Gracias a Dios, pues, hemos estado cumpliendo con todo y conforme a la ley lo que nos han pedido, va, pero estamos tratando la manera de sacar adelante la Feria, pues, que la verdad que sí, está algo duro. Nosotros vendemos el árbol con marchamo, el árbol natural, no es clavado, es árbol natural, y con su marchamo legal para que puedan venir con nosotros, todo está bien legalizado. El precio del pinavete oscila entre 600 a 750 quetzales, según la altura, pero hay personas que buscan precios bajos y para ello hay árboles elaborados de ramillas de ciprés y pino, una opción que no es prohibida por las autoridades. Por ejemplo, hay también árbolitos de ciprés, de pino, que los están fabricando, esos sí son clavaditos, pero están también a buen precio, todos aquí hay variedad de producto que les podamos ofrecer a la gente para que nos visiten acá, los atenderemos con mucho gusto. Yo les recomiendo a la gente pues que, que vengan, que aquí tenemos arbolitos de todos precios, va, porque el palo clavado ya no se hizo aquí, solo palo legal tenemos hoy, eso les pido, que vengan de donde quieran venir a esta bendita feria, porque esta es la feria campeona, de Guatemala. Durante el año 2016 la División de Protección a la Naturaleza de Iprona decomisó 646 mil 525 ramillas de Pinavete. En noviembre del 2017 fueron 304 ramillas. Las autoridades mantienen puestos de control para evitar la comercialización ilícita de este árbol. Pero también esta temporada es tiempo de disfrutar en familia y por supuesto el Festival Navideño de la Zona 1 es un lugar en donde usted puede encontrar mucha diversión. Cientos de familias han llegado al Festival Navideño en el Centro Histórico desde noviembre que fue instalado. La municipalidad espera la visita de alrededor de 4 millones de personas. Hemos recibido muchísimas familias, nosotros estimamos que vamos a llegar cerca a los de los 4 millones de personas en el mes en el que vamos a tener en funcionamiento el Festival Navideño y verdaderamente causa muy buena impresión, causa también un muy buen espíritu ver tantas familias con patojos, con sonrisas en el rostro, pasándola bien, divirtiéndose, pero sobre todo conviviendo en un espacio pacífico, en un espacio digno, donde todo es gratuito y donde se le dedica a los niños y a las familias de la Ciudad de Guatemala y de los 340 municipios del país. Otra de las atracciones que muchas personas esperan es el mapping, que se realiza en la Catedral Metropolitana en horas de la noche. Vamos a iniciar el día viernes 14, están todos cordialmente invitados y es una actividad que lleva tecnología, coordinación de la música con rayos láser, con una presentación que se abre sobre la fachada de la Catedral Metropolitana, es una demostración de un esfuerzo de innovación que queremos compartir con toda la población. Esto se hace en las grandes capitales del mundo y tenemos el privilegio de poder hacerlo acá, gracias a la confianza y al patrocinio de muchas personas y empresas. de las atracciones mañana ya viendo Noticiete, lamentablemente una información de carácter trágico y es que a eso de las 3 de la madrugada, sujetos desconocidos se suben a uno de los buses que circula de Jalapa a la ciudad capital. En el kilómetro 71, jurisdicción de Aldea Las Palmas, esta en Sansare, pues se produce este asalto, una persona queda fallecida dentro de este bus y el ayudante queda gravemente herido. El ayudante de este bus ha sido identificado como Walter Castañeda, según la información que brindan los bomberos municipales de la 90 estación. Una de las hipótesis que se maneja desde el lugar es que la persona fallecida que se encuentra dentro de este bus y que aún no ha sido identificada, pues pudo haberse opuesto a este asalto y el ayudante del bus en algún momento pudo forcejear también con uno de estos delincuentes. La información o la poca información que se tiene es que este hecho ocurrió a eso de las 3 de la madrugada, aprovechando la oscuridad de la noche, estos delincuentes se subieron al bus como pasajeros y ya subidos en el mismo pues iniciaron el asalto, dejando el saldo trágico ya de una persona fallecida, y el ayudante de este bus gravemente herido, el cual fue trasladado al hospital de Jalapa. Ahora bien, Armando, cuando hablamos de situaciones similares a esta, recientemente, hace un par de días también una unidad del transporte de Estados Unidos Jalapareco, también fue tomada como asalto, prácticamente casi en el mismo sector, es decir, la frecuencia de la policía, cómo está en ese lugar, hay patrullajes constantes, hay presencia de las autoridades que brinden esa seguridad, no sólo a los usuarios del transporte extraurbano, en este caso, sino también a los automovilistas que pueden ser víctimas de asaltos a la hora de transitar en esta, pues, desolado paso rumbo a Jalapa. Así es, Axel, pues, este es un llamado de atención para las autoridades, y para que puedan redoblar en este sector la seguridad, ya que, como usted ha mencionado, en los últimos días, pues, han incrementado estos hechos delictivos, y ojalá las autoridades, pues, puedan tener más presencia policial, como le repito, los delincuentes aprovechan e incluso madrugan para hacerle el daño a los guatemaltecos trabajadores, pues, este hecho ocurre a eso de las 3 de la mañana, y pues, en ese sector no había presencia policial, ojalá las autoridades en este caso, pues, puedan tomar cartas en el asunto, y como repito, redoblar la seguridad en ese sector, para evitar que los buenos guatemaltecos que salen en horas de la mañana a trabajar, no sean víctimas de estos delincuentes. Ahora bien, Armando, ya para finalizar, lamentablemente la persona que queda fallecida dentro del autobús, ha sido identificada hasta el momento, han llegado familiares, era, pues, de origen de Jalapa, o era de la ciudad capital que iba hacia Jalapa por alguna labor de trabajo. Sí, Axel, por el momento no se ha identificado esta persona, al parecer carece de documentos, de identificación, ya los peritos del Ministerio Público pues, se encuentran en el lugar esperando a que se presente algún familiar para poder ser reconocido, pues, desde el momento se encuentra como XX. Ya, algo más, Armando, en el mismo modo de operar al asalto de la semana pasada, suben, como pasajeros, ya estando dentro del autobús en cierto kilómetro, es cuando ellos, pues, accionan a la hora de asaltar, es la misma manera de operar. Así es, Axel, no se descarta que este grupo delictivo sea el mismo que haya perpetrado en días anteriores el otro asalto, presuntamente, es una banda que se está dedicando a el asalto en ese sector, ojalá las autoridades con este hecho, pues, puedan iniciar ya las investigaciones correspondientes, y dar con este grupo de delincuentes que tanto afectan a el departamento de Jalapa. muy bien, gracias, Armando Roldán, nuestro colaborador acá en el oriente del país, en Jalapa, pues, es lamentable la situación, definitivamente, pues, aprovechamos el momento también para hacer el llamado a todos los paisanos en Jalapa, tener mucho cuidado a la hora de transitar, no oponerse a ningún asalto, entregar las pertenencias en este momento, porque, definitivamente, lo material, como decimos, se puede hacer, pero, lamentablemente, la vida ya no se recupera, así que, pues, tenemos, específicamente, también otra información, tenemos noticias de un incendio que se ha originado en la zona 7, y tenemos en este momento a los grupos de socorro que nos darán a conocer más detalles, buenos días. Buenos días, les saluda Eduardo Castillo de Bomberos Voluntarios, para informarles de que nosotros fuimos alertados aproximadamente a las cuatro de la madrugada, ya que, según se nos habían informado, sobre un incendio en el ingreso del cementerio La Verbena, por lo que fueron destacadas unidades de la 49 Compañía y Estación Central, donde localizan a, en el ingreso, verdad, del cementerio, un incendio, el cual estaba amenazando con consumir también otros locales alrededor, para el mismo fue necesario utilizar 1,500 galones de vital líquido, y también, eh, estuvieron en el lugar aproximadamente, 10 bomberos, quienes lograron sofocar las llamas. Ahora bien, Eduardo Castillo, cuando hablamos de este incendio, este puede haber sido provocado, o realmente, algún descuido en el interior del mismo. Eh, pues realmente, nosotros, desconocemos las causas de, por el cual se haya producido el incendio, verdad, más, sin embargo, sí se presentaron al lugar, eh, algunas personas, indicando que, esto, pues, se podría tratar de, de alguna, con alguna otra circunstancia, verdad. Eduardo Castillo, ¿alguna recomendación que usted brinda a la población guatemalteca, en relación a esto? Porque sabemos que, también, en épocas de fin de año, eh, pues incrementa, considerablemente, los incendios forestales y estructurales. Así es, pues mira, nosotros, lo que recomendamos, en el caso de los incendios forestales, es de que, por favor, los padres vigilen a, a todos los menores, a las personas que estén quemando fuegos pirotécnicos, para que no lo hagan en cercanías, de terrenos baldíos, o que, por favor, no lancen también, muy importante, que no lancen todos los desechos, que, hacia estos terrenos, ya que pueden provocar un incendio forestal. Recordemos que los incendios forestales, muchas veces consumen, consumen bastante, 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 eh, vital líquido, aparte de eso, el desgaste humano que sufren los bomberos, es bastante grande. En el caso de los, de los incendios, en las viviendas, pues recomendamos que revisen, y estén chequeando constantemente, todas las conexiones eléctricas, todo lo que tenga que ver con luces navideñas, e inclusive los nacimientos, que, por favor, supervisen de, constantemente estos, para evitar una tragedia, las personas que utilizan velas, que también las estén supervisando, y que el momento de salir, no dejen ninguna de estas encendidas, y si es que las dejan encendidas, que, por favor, no dejen a los niños encerrados, ya que, si recuerdan, pues han habido algunas tragedias, en las que se han visto envueltos menores, inclusive personas adultas, ya de la tercera edad. Muy bien, gracias, entonces, Eduardo Castillo, por habernos dado a conocer esos detalles, hay que tomarlo muy en cuenta, las recomendaciones de los socorristas, porque es fundamental, para poder evitar situaciones similares a estas, y desde luego, tener todos los cuidados necesarios, al momento de manipular también, alguno de la pólvora, que se maneja en estas actividades de fin de año, para evitar quemaduras, y desde luego, pues provocar incendios estructurales, que deben hacer, pues lamentables y trágicos, en momentos determinados como este. Bueno, agradecemos a Eduardo Castillo, seguimos con más información, con Pilar Núñez. Y en esta época, autoridades han implementado campañas, para evitar que las ventas de juegos pirotécnicos, comercialicen productos, que no estén autorizados, y que por supuesto, pongan en riesgo, la vida, de quienes lo consume. recordemos, recordemos de que el uso de cachimplines y silbadores, está prohibido, según la ley de especies estancadas, en su decreto 73-2007, que reformó, nos prohíbe, el uso de cachimplines y silbadores, y la multa, puede ser hasta inclusive, de 50 mil quetzales, así mismo, pues también se le puede, decomisar la mercadería, y hasta inclusive, quitar la licencia de distribución. Las etiquetas de los explosivos, deben estar en idioma español, para verificar este y otros requisitos, la división de investigación, y desactivación de armas y explosivos, realizará operativos del 3 al 31 de diciembre. La instalación de puestos de control, para verificar, el transporte de las especies estancadas, lo que es materia prima, para la elaboración de artificios pirotécnicos, como producto terminado. Y, como finalidad, también, crear un ambiente, que refleje confianza, en la manipulación de artificios pirotécnicos. La vigencia de este orden de servicios, es a partir de las 0 horas del día, 12 de noviembre del presente año, para las 24 horas del 6 de enero de 2019. El perro actúa de forma distinta, cuando encuentra un explosivo. Luego de ello, sus compañeros lo premian, y así, logran eficiencia en detectar anormalidades. Estas, son las recomendaciones, que debe tomar en cuenta, si le gusta quemar juegos pirotécnicos. No permitan que sus hijos, pues anden con juegos pirotécnicos en los bolsillos, de que compren los productos, acuerdo a la edad de sus hijos también, de que no intenten encender un producto que no detonó, si ya lo intentaron encender y no detonó, por favor, no lo prendan nuevamente. No permitan de que coloquen estos juegos pirotécnicos, dentro de botes o frascos, podemos sufrir alguna otra lesión mayor. Es importante que no lancemos estos juegos pirotécnicos a las personas, tampoco a vehículos, ni mucho menos a mascotas, por favor. Bueno, y el uso inadecuado de la pólvora, provoca que se registren casos, algunos trágicos, y sobre todo, menores y adultos quemados. Es por ello, que autoridades, brindan algunas de las recomendaciones, para que las tomemos muy en cuenta, sobre todo en casa, para evitar incidentes. Nosotros tenemos un porcentaje aumentado de quemaduras por piroteína en estos últimos meses, que es donde más se utiliza, ¿verdad? Desgraciadamente, las quemaduras por piroteína traen muchas cicatrices, pero también traen otro tipo de secuelas, por ejemplo, amputaciones de dedos, hemos tenido amputaciones de manos. Los datos revelan, que los menores entre dos y seis años, son los más afectados, con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Para tener una Navidad tranquila, una experta recomienda lo siguiente. Donde están jugando con las estrellitas, los chiquitos, y les prende fuego toda la ropa, entonces, tampoco lo recomendamos, ¿verdad? También hemos tenido caso, en que los niños están jugando con chiltepitos, se lo meten en la bolsa, y prende fuego toda la ropa, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no son juegos, la verdad no son juegos, la verdad no es apto para niños, entonces, nosotros recomendamos que no la utilicen. Bueno, y precisamente para atender cualquier emergencia, que se registre durante la celebración de fin de año, autoridades de salud, se ha declarado en alerta María, para estar al tanto de usted. Nosotros desde el principio del mes, ya declaramos en alerta María a todos los hospitales, centros de salud, para obviamente tener controlada la situación en Guatemala. en lo que respecta a salud. Tenemos un plan de emergencia, con abastecimiento de los hospitales, ahorita vienen los problemas, tres problemas trágicos para nosotros, son los accidentes automovilísticos, los quemados, ¿verdad? Tanto por cohetes como por agua caliente, y el otro tema es pues lo de los problemas del frío, ¿verdad? que vienen. Entonces, esos cuatro, enfermedades o accidentes, son los que generan mayor atención en los centros hospitalarios de Guatemala. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarle, que tengo una extraordinaria semana. Vamos ahora con información del deporte nacional e internacional. En el deporte local, la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco definió quiénes serán sus dos finalistas. La primera serie entre los equipos de Guastatoya y Comán Imperial, terminó de definirse el sábado anterior en la tarde en el David Cordonichos. Primero, el órgano disciplinario había dictaminado el viernes anterior que el encuentro de ida, disputado el miércoles en anoche en el estadio José Ángel Ross y el Verapaz, y que terminó con algunos incidentes luego que un mal aficionado lanzara un envase de vidrio a la cabeza del árbitro central. Pues el órgano disciplinario dijo que el partido se quedaba tal como iba al minuto 85 cuando se dieron esos incidentes con el 0 a 0 en el marcador de ida. Así encararían el sábado en la tarde el encuentro de vuelta en el David Cordonichos, un juego bastante ríspido con muchas faltas, con muchas tarjetas amarillas también para los dos equipos, y en donde los dos cuadros pues cada quien a lo suyo, Guastatoya a cuidarse atrás porque sabía que con el empate 0 a 0 se iría a la serie final, mientras que el cuadro cobanero a buscar por lo menos un tanto que le diera la tranquilidad de poder ir a buscar la tan ansiada final para los príncipes azules y que se les ha negado en los últimos tiempos. Coban fue no ampliamente pero sí dominante en el partido aunque no consiguió el tanto que necesitaba, el cuadro de Guastatoya a base de contragolpes también la buscó y al final de cuentas el 0 a 0 marcaba que era el equipo de Guastatoya, el que se lograba la clasificación hacia la siguiente ronda porque en los 12 resultados de empate más el 0 a 0 no había ninguna diferencia, entonces el reglamento dice que hasta la serie de semifinales pasaría quien habría ocupado la mejor posición en la etapa de clasificación, que fue el cuadro de Guastatoya que incluso quedó como primer lugar en esa fase. Guastatoya ya estaba anclado en su cuarta final en menos de 6 años, imagínese usted que tiene este equipo pecho amarillo de estar en la máxima categoría del balompié guatemalteco. La otra serie se había iniciado el jueves anterior en donde Comunicaciones había derrotado 4 a 1 al cuadro del Xelajú Mario Camposeco, los superchivos armaron una verdadera fiesta en el estadio quetzalteco para recibir al cuadro blanco. Ahora sí contando con Marco Pablo Papa que fue el motorcito para el cuadro del Xelajú Mario Camposeco, los superchivos sabían que necesitaban derrotar a los cremas 3 a 0 por haber ocupado una mejor posición en la tabla y con eso igualar en todo y pasar a la siguiente ronda que era la gran final. Sin embargo, en el primer tiempo y aunque Xelajú fue ampliamente dominante en el partido, no conseguirían abrir el marcador gracias a una extraordinaria actuación de la saga para el equipo de Comunicaciones y también de su guardameta Javier Irazón, fue Macalito el que terminó abriendo el marcador, fue al minuto 69 cuando Edgar Macal, el seleccionado nacional, conseguiría el primer tanto en favor del cuadro superchivo y con eso abriría la esperanza, aunque por el minuto que se disputaba ya parecía prácticamente imposible que el equipo de Xelajú Mario Camposeco pudiera encontrar una remontada de antología. Incluso fue una jugada muy similar a la que usted acaba de observar en su pantalla con las imágenes de José Manuel Soberanis desde allá desde Quetzaltenango, un partido disputado este domingo en la noche en tierra quetzalteca, no con tanto frío como se esperaba, porque incluso la gente abarrotó la instalación deportiva desde que se abrieron las puertas y taquillas poquito después del mediodía de domingo. Todavía se mantenía la esperanza por parte de la gente de Xela de encontrar ese 3 a 0 que le diera en ese momento la posibilidad de clasificarse a la gran final. Sin embargo, pues el equipo de Xela a pesar de que luchaba, que la buscaba y que la intentaba, pues no encontraba. Aquí está la anotación de Edgar Macal, el más chaparrito de la gente de Xela y conseguiría de cabeza el 1 a 0. Esto abría la esperanza. Le quedaban 20 minutos en ese momento. Mire usted cómo estaba el estadio Mario Camposeco, definitivamente la mejor afición centroamericana, la de Quetzaltenango, porque aún cuesta arriba en la serie, pues terminaron creyendo en su equipo, terminaron apoyándolo, terminaron respaldándolo al 100% y por poquito se le hace a la gente de Xela. Esta anotación de Macalito los ponía a dos goles nada más de encontrar la clasificación a la gran final, mientras que el cuadro de comunicaciones, pues apretaba, cerraba filas para intentar que no le hicieran un tanto más. Porque la serie estaba casi sentenciada desde el encuentro de ida con el 4 a 1. Ya sobre el minuto 86 se daría una jugada dentro del área. Por supuesto que comunicaciones realizaría las variantes necesarias ingresando a gente como el mismo Elías Enoc Vázquez para cerrar filas ahí en el fondo y armar hasta una fila de 5 defensores dentro del área o en los linderos del área, más el guardameta y los volantes que se metían en sectores defensivos. Aún así, el cuadro de Xela con posesión de balón, pues fue poquito lo que logró hacer ya en los últimos minutos. Un juego también muy ríspido, un juego en donde los últimos 15 minutos sobre todo se le complicaban las cosas a los dos equipos. Aquí la jugada que el árbitro marcaría como penal, por supuesto que llegaría entonces Marco Pablo Papa, pero ya era el minuto 86 de partido, le faltaba muy poco, un empujón de Elías Enoc Vázquez, precisamente que acababa de ingresar al terreno de juego y el árbitro, ni siquiera lo duda, Marco Pablo Papa con un certero zurdazo ahí abajo a la izquierda del guardameta pondría el 2 a 0. Un gol, le faltaba al Xelacumario Camposeco y le quedaban solamente 7 minutos para poder encontrar en ese momento la anotación que le catapultaría a la final, pero no llegó y con eso entonces es el equipo de comunicaciones el que estará en la gran final. La final se va a disputar miércoles a las 8 de la noche en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Comunicaciones recibe al cuadro de Guastatoya y el próximo sábado a las 2 de la tarde en el David Cordonicho, el pecho amarillo, la gente de Guastatoya, el actual campeón guatemalteco, recibirá al cuadro de Comunicaciones. Vamos ahora con nosotros deportes, se cerró la semana del centenario del Mayan Golf Club. Mayan Golf Club es el primer club de golf en Guatemala y Centroamérica. Fundado en el año de 1918, a lo largo de sus 85 años de existencia, ha contado con dos nombres, Pamplona Golf Association y Mayan Golf Club. Este complejo deportivo es parte vital de la tradición e historia del golf en Guatemala y el mundo. Actualmente está situado en la finca El Zarzal en jurisdicción entre los municipios de San Miguel Petapa y Villanueva. Con actividades culturales y estrictamente deportivas, el Mayan Golf realizó este sábado 8 de diciembre el gran cierre, entregando galardones a personalidades que han destacado dentro del golf, así como directivos y deportistas. La celebración del centenario se dio con una gala especial, así lo da a conocer uno de los miembros. Pues muchas gracias, especialmente a Televisión Guatemala, Canal 7, por acompañarnos en este magno evento. Cien años, un centenario, no es poca cosa. Le debemos todo a nuestros familiares, a nuestros ancestros que fueron los que fundaron el club y por supuesto todos los sacrificios que ellos pasaron para traernos aquí hasta donde estamos ahora, ¿verdad? Estas instalaciones que son espectaculares, la junta directiva presidida por el ingeniero Mario Mena, ha trabajado muy duro para que esta celebración merezca lo que es, un verdadero centenario. Así que el primer club de golf de Centroamérica. Hoy tuvimos una visita de un gaitero, la gaita escocesa, que es donde origina el juego, el pasatiempo que nos apasiona, es el golf. Y es la mezcla de dos culturas, ¿verdad? Porque tenemos la marimba guatemalteca, la gaita escocesa y por supuesto ese es nuestro nombre, Mayan Golf Club. Donde el golf y este espectacular escenario es donde se funden estas dos culturas. Así que nuevamente muchas gracias a la televisión guatemalteca por acompañarnos en este evento que es uno en una vida, por supuesto. Muchas gracias. La escuela de las muertes Los militares disfrutaron del espectáculo navideño, el mesías de Handel en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. La puesta en escena fue dividida en el nacimiento, pasión y resurrección de Jesús. Alrededor de 100 cantantes conformaron el coro, además de una orquesta con 38 músicos, tres solistas extranjeros y un guatemalteco. El concierto se desarrolló bajo la dirección del maestro Herbert Morales y el doctor Jonathan Griffith como director invitado. El evento, además de deleitar a los presentes, tenía un fin noble. La Asociación Civil Arte por la Educación y el Club Rotario Vista Hermosa de Guatemala trabajan en conjunto para llevar a cabo esta actividad, el concierto del Mesías, y parte de los beneficios van destinados a la beca ITA de la Universidad Francisco Marroquín, precisamente con la intención de dar esta oportunidad de estudiar en una universidad como la Francisco Marroquín a jóvenes que no tienen la capacidad económica para poder abonarla, pero que académicamente son muy talentosos. La beca tiene diferentes modalidades. La mayoría de los estudiantes becados proceden de fuera de la ciudad. Las becas incluyen no solamente el pago académico, también un estipendio, residencia, transporte, para que los chicos solamente tengan que preocuparse de su estudio. De la mano de la cultura y algunas entidades, la Universidad Francisco Marroquín ha graduado a través de becas ITA desde 1996 a más de 130 profesionales universitarios. Emilia Dant es una de las becarias a las que este proyecto le cambió la vida. Estudio derecho, terminé cuarto año, el otro año empiezo ya quinto para cerrar, y ha sido una experiencia extraordinaria, una oportunidad, te abre muchas puertas, he podido ver cómo he cambiado, no solo académicamente, sino personalmente, me he dado cuenta que en mí está el poder de decidir qué cambio quiero hacer, no depender de otras personas o de otras circunstancias, sino que yo puedo trabajar por lo que quiero ver, y eso me ha ayudado a un cambio de perspectiva en todo sentido. La verdad estoy muy agradecida con todas las personas que forman parte, porque muchos son voluntarios y lo hacen sin recibir nada a cambio, y sé que no es un trabajo fácil, la música no es fácil, el tocar un instrumento requiere disciplina, también cantar no es así nomás, y estoy muy agradecida con todas esas personas, los motivo a que lo hagan año tras año, pues no solo ayuda a la cultura, sino que también ayuda a otras personas para cumplir sus sueños. Segmento cultural de la Universidad Francisco Marroquín y Noticiete. Se genera una novedad en Sololá y es que cayeron a un barranco por evitar ser asaltados, así como usted lo escucha, allá nos acompaña vía telefónica Enrique Pablo, con quien vamos a conversar para conocer más detalles de esto que acaba de suceder. Enrique Pablo, buenos días, es impresionante como las personas por evitar un asalto, pues se quedan como víctimas de una lesión bastante fuerte. Buenos días. Buenos días, Pilar. Bueno, pues efectivamente en la ruta que conduce de Godínez hacia el municipio de San Lucas Tolimán, en ese tramo específicamente en este lugar conocido también como El Mirador, es un punto vulnerable para las personas que transitan ahí, tanto en vehículos como también las personas que transitan peatonalmente. Y en este caso, pues tres amigos fueron sorprendidos por varios delincuentes en la ruta que ya les había mencionado, para evitar el hecho. Corrieron lo más que pudieron y se lanzaron entre la maleza, pensando que ahí estaba pues una planicie donde ellos pudiesen esconderse, pero cayeron en un precipicio sobre unas rocas de aproximadamente 50 metros de profundidad del precipicio. Posteriormente, pues uno de ellos fue rescatado con vida, dos no fueron encontrados por los rescatistas, pero dio a conocer Alvin, a Milcar López Juárez, que pues ellos no encontraron el transporte, y por eso mismo decidieron volver caminando a San Lucas Tolimán, luego de haber participado en un encuentro futbolístico en San Gabriel del municipio de San Antonio Palopó. Al llegar a uno de los, a estos miradores que ya les mencionaba, varios individuos armados les salieron al paso. Esto hizo que los amigos escaparan corriendo entre la maleza, y pues ya el resultado que les hemos mencionado. Después de una hora de estar ahí, pues Alvin, a Milcar López Juárez, de 30 años, pidiendo auxilio, las personas escucharon los gritos, y pues se organizaron los vecinos, y acudieron para poder ayudar a estas personas. El hombre fue rescatado entre la noche ya, y él afirmó que sus dos amigos cayeron más profundo, ya que él se sostenía de la maleza, ahí se logró él sostener para no caer a lo profundo del barranco, y por eso mismo que fue rescatado por elementos de la Policía Nacional Civil, y por supuesto también por parte de la población y los socorristas voluntarios que existen directamente, pues, en San Lucas Tolimán para poder de esa cuenta tener, entonces, ya el rescate correspondiente del cuerpo de este personaje, que ya les mencionaba, Milcar López de Juárez, vecinos, aún la mañana de hoy, pues, están realizando el rastreo necesario en todo el lugar para poder dar con los otros dos compañeros que aún faltan por dar si están vivos o, pues, si es que lamentablemente hayan fallecido también al caer al barranco. Pues, esperamos que definitivamente el resultado sea muy positivo, que los encuentren, aunque con lesiones, pero con vida. ¿Cómo va avanzando, entonces, en esta mañana la búsqueda de estas dos personas que falta encontrar? El rastreo. Hasta estos instantes continúa con el rastreo, pues, ya la población está alarmada. De hecho, en este punto ha nacido cantidad de veces que han denunciado ya este tipo de personas que salen a asaltar, pero lamentablemente no se han tomado acciones concretas. Pero, y por ello mismo es que desde las seis de la mañana, pues, los pobladores y la Policía Nacional Civil y los estatistas se organizaron nuevamente para poder rastrear el área y tratar de bajar a lo profundo el barranco y buscar, por supuesto, a estas dos personas que aún faltan, según lo que dio a conocer Alvin Amílcar López. Y precisamente la persona que usted menciona, Alvin Amílcar López, que es la persona rescatada, ya les ha proporcionado a las autoridades alguna información acerca de las personas que les asaltaron para que haya ya una persecución como corresponde para poderlos capturar. Lo que sucede en este punto en particular es que las personas o los asaltantes que salen en este lugar, pues, salen con pasamontañas, con armas de grueso calibre, y esto, por supuesto, fue lo que les alertó. Y Alvin Amílcar López, conjuntamente con sus dos compañeros, emprendieron la huida corriendo y ellos pensaron que, claro, iban a resguardar la vida, pero no, como no conocían el área, solamente se tiraron entre la maleza sin percatarse que es un barranco muy profundo. Qué situación tan lamentable. Gracias, Enrique. Pablo, desde Sololá, que nos brinda los detalles respecto a estas personas. Si usted nos está sintonizando en este momento, es una situación que se genera en Sololá, en donde tres personas, por no ser asaltados, salen corriendo y caen a un barranco. No se habían percatado que la maleza que estaba frente a ellos pertenecía a un barranco. Uno ya fue localizado, ya los cuerpos de bomberos, pues, ya los rescataron y está recibiendo la atención. Pero en este momento se están realizando las labores de búsqueda de dos personas más. Usted tiene en su pantalla precisamente a la persona que ya fue rescatada, Alvin Amílcar López, quien ya está recibiendo la atención médica que corresponde, con heridas, fue encontrado. Y en su pantalla, pues, usted ve precisamente cuando ya se da el momento del rescate. Ahora bien, se están ejecutando en este momento ya las labores de búsqueda de dos personas más. Ellos habían estado participando en un encuentro de fútbol y, tras no encontrar transporte para llegar de regreso a su casa, decidieron caminar y es donde se encuentran con esta sorpresa. Iban a ser asaltados y, huyendo de los asaltantes, fue que les ocurre este accidente. Bueno, nosotros vamos a continuar con el monitoreo de la situación y agradeciendo, por supuesto, Enrique Pablo, toda la información que nos brinda desde Sololá. Nosotros vamos a ampliarle a usted más adelante cómo van avanzando las labores de búsqueda. Son las 8 de la mañana con 9 minutos y vamos de inmediato con nuestra unidad móvil con Ligia Toledo, que nos tiene información acerca de este frente frío que ya se ha postrado en la capital guatemalteca. Ligia, muy buenos días. Adelante con el reporte. Buenos días, compañeros en estudio. Así es, ya nos encontramos en el área de pronósticos junto a César George, ya que este es el segundo frente frío que entra solamente en el mes de diciembre. Ya estábamos comentando que en el mes de noviembre hubo dos, pero es el que nos va a dar más detalle al respecto. Sí, muy buenos días. Es un gusto poderles saludar. Ya, como habíamos indicado desde la noche del día de ayer, se acercó un frente frío al territorio nacional. Esto está favoreciendo a que mantengamos abundante nubosidad con llovinas y lluvias de regiones del norte al centro del país. En la meseta central tenemos que tener mucha precaución, ya que en la ciudad capital el viento va a predominar del norte con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. La región sur del país continúa con un ambiente cálido, sin mayor cambio para esta semana. César, en este sentido, ¿cuáles son los departamentos en donde se va a sentir más frío? Bueno, recordemos que las temperaturas más bajas siempre se sienten en lo que es el departamento de San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango, parte alta de Huehuetenango y algunos lugares del departamento de Quichero. ¿Cuánto tiempo va a seguir este frente frío? Es decir, ¿cuándo vamos a comenzar a ver ya el cambio de disminución de lluvias y demás? Tenemos que tener precaución lunes y martes. A partir del día miércoles, gradualmente, las temperaturas nuevamente empiezan a ascender. Sin embargo, monitoreamos otro sistema que puede acercarse para el fin de semana. Muchas gracias, César, muy amable, por brindarnos esta información. Otro punto muy importante que ya nos comentaba anteriormente es que desde esta fecha, diciembre hasta marzo, se espera que entren al menos entre 12 a 14 frentes fríos más. Ya sabe usted, entonces, que además de frío, también será acompañado por lluvias. Pero, César, en el próximo frente frío que entrará al país también vendrá acompañado de lluvias. Y, si sí, ¿cuánto tiempo duraría? Bueno, la verdad es que esto depende de qué tanto se acerque al norte de Petén el frente frío. Por el momento lo estamos monitoreando. Dos o tres días antes podríamos anunciar si hay posibilidad de que se presenten llovinas, al menos aquí en la ciudad capital. El norte es normal que llueva durante el acercamiento de estos sistemas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ya sabe usted que el próximo frente frío, ya ellos nos van a dar el pronóstico si seguirá lloviendo o no. Por el momento, en este, van a reducir a partir del martes. Y tal como usted ya podrá apreciar en pantalla, ya el clima húmedo, ya lo nublado se está yendo y ya está apareciendo el sol. Bueno, muchísimas gracias a Ligia Toledo y también al ingeniero César George por brindarnos esta información importante para que usted lo tome en cuenta porque recordemos que cuando hay lluvias o lloviznas, generalmente hay muchos accidentes de tránsito y, por lo tanto, pues hay que tomar todas las precauciones del caso. Bueno, nosotros estaremos monitoreando también qué es la información que se está generando de manera oficial por parte del INSIBUME para tenerlo al tanto a usted de cómo están las variaciones del clima. Vamos ahora con más noticias. Vamos contigo, Axel. Recontramos con más información. En el año 2019 será un año electoral, por lo que los diferentes partidos políticos ya realizan sus asambleas generales en donde nombran a sus binomios presidenciales, como lo hizo la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. La candidata a la presidencia, Sandra Torres, en su discurso de proclamación presentó los ejes de trabajo de su candidatura. Nuestra principal propuesta es la reactivación económica para que haya más y mejores empleos, mejores ingresos para los que ya tienen trabajo y, en general, el tan ansiado bienestar de las familias al que aspiramos todas y todos los guatemaltecos. Crear verdaderos programas sociales porque ya tenemos la experiencia y el conocimiento para hacerlo, pero también fomentaremos el empleo formal, el bien remunerado, creando un clima de negocios favorable, con seguridad ciudadana, certeza y seguridad jurídica. Iremos tras la baja de los presos de la electricidad y me comprometo a bajar los presos de la canasta básica para que las familias guatemaltecas vivan mejor. Por su parte, Carlos Raúl Morales le apuesta a la educación como uno de sus ejes de trabajo. Vamos a trabajar por la cobertura universal y la calidad educativa. Ningún niño se puede quedar sin estudiar. Nuestro gobierno incentivará la creación y el fortalecimiento de las micro y pequeñas y medianas empresas en todos los segmentos. Estamos comprometidos con el empoderamiento y autonomía de las mujeres. Amigos, amigas, a más mujeres con ingresos económicos y participando en la toma de decisiones habrá menos violencia y menos discriminación hacia la mujer. El fin de semana se desarrolló la edición 2018 de la Maratón del Juguete que llevará sonrisas a niñas y niños damnificados por la tragedia del Volcán de Fuera. Aquí no queda ni un solo juguete, ya todo está en el furgón. El furgón ya se encaminó hacia el occidente. Vamos a iniciar con Zacatepeque por razones de la logística y de tránsito, la restricción se tiene que adelantar. Y agradecidos con Dios y con el pueblo guatemala que nos respondió maravillosamente. Creo que a todos nos tocó lo que pasó en el volcán. Tremendamente a todos nos pasó y nos tocó. Y conmovidos. Creo que esa fue en una buena parte la contribución del guatemalteco. Sin embargo, consideramos que todos los guatemaltecos siguen teniendo su corazón noble porque esa noble causa tiene 34 años. Una hermosa tradición que es la más antigua en este tipo de situaciones de noble causa para las actividades de las fiestas de fin de año. Y por eso es que ahora vamos con las niñas y niños damnificados. No solo en los desabergues, sino también en las aldeas que fueron alcanzadas y que debieron movilizarse temporalmente. Así que son entre 15 mil a 20 mil niños los que va a llegar la Maratón del Juguete. Bueno, continuamos con más información. El Santuario de la Virgen de Guadalupe se prepara para recibir a miles de feligreses este 12 de diciembre. Este miércoles se conmemora un año más de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. En Guatemala, el santuario que lleva su nombre en el Centro Histórico está preparada para conmemorarla. Bueno, pues ya nos hemos preparado aquí, ya estamos listos e incluso ya estamos recibiendo a todas las personas que vienen como peregrinos para celebrar un aniversario más de las apariciones de nuestra madre, la Virgen María de Guadalupe, que se apareció precisamente un 9 de diciembre de 1531 a San Juan Diego. Fue la primera aparición y luego de ella existieron otras apariciones culminando días después el 12 de diciembre. Lo que celebramos porque ese día 12 de diciembre es cuando se ha dibujado la tilma, en la tilma de San Juan Diego, la imagen de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Y es lo que celebramos en toda América Latina realmente y por ello, bueno, vienen acá miles de personas a celebrar aquello, que acá no solamente vienen a buscar a una imagen, sino a una madre. En Guatemala, una de las tradiciones del día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, es que los padres visten a sus menores, en el caso de las niñas de trajes típicos de Guatemala, y en el caso de los niños de Juan Diego, quien según cuenta la historia, vio a la Virgen de Guadalupe en la colina. La tradición dice que son siete años, una tradición oral, una tradición que el pueblo mismo fue queriendo ir inculcando, pero realmente no solamente es el vestir externamente, lo hemos dicho mucho en este santuario, externamente a los niños con estos trajes indígenas, sino que el papá, la mamá, los adultos de casa, se preocupen por formar, por revestir de santidad, de valores cristianos a esos niños, a esas niñas de nuestra Guatemala. Como parte de las actividades, el Santuario de la Virgen de Guadalupe sacará una procesión, que recorrerá varias calles del Centro Histórico, hasta retornar a la una de la madrugada al santuario. Cada 12 de diciembre, al mediodía, sale la procesión, para poder, pues llevar, y ser llevada en hombros, la imagen de la Virgen de Guadalupe, dirigiéndose del santuario, a las 12 del mediodía, hacia Catedral, para celebrar una eucaristía, allá, a las dos y media de la tarde, y luego al terminar la Santa Misa, salir a las tres y media, continuar recorriendo otras calles, y regresar nuevamente a este santuario de Guadalupe, a la una de la mañana, del día 13 de diciembre. Llegado al final de esta emisión, gracias por permitirnos informarle. Y por supuesto, le deseamos que tengan una semana llena de éxitos y bendiciones. Nos esperamos a las 13 horas, con más información a través de Noticieta.